La decimoprimera edición de la Copa de Tenis Tangolunda 2015 llegó a su fin con la participación de más de 90 atletas de Chiapas, México y Oaxaca. El torneo que organizó la Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca comenzó el pasado viernes en las Bahías de Huatulco y culminaron con las rondas finales así como con los campeones. En la categoría varonil el ganador fue Alonso Cruz, mientras que en 10 años el campeón fue José Manuel Márquez y en la C, Guillermo Lira triunfó. Por su parte en la rama femenil tuvo como número 1, Adriana Carrideo en la A, Teresa Sáizar en la C y María Burguet en la D. Para MVM Deportes, Jair Toledo.